¡Qué sensación extraña, qué soledad tan larga! La luna que me llama, amor que me reclama, ¡qué mágico poder! Estaba yo distante, pero hoy quiero volver Volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí Quiero amanecer con alguien Que en la lucha por elegir, que me seduzca Que separe bien mi cuerpo de mi mente Que sepa cómo amarme Que no quieran cambiarme Quiero amanecer con alguien Que me enguya solamente por mirarme Que me busquen sentirse vulnerable Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Para realizar mi sueño, ¿qué haré? Por dónde empezar ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor Lo único que sé Es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Dice que te di Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me oserás De mí enamórate Mira que El día que de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin De una vez la luz Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo Ya solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo te pido al momento Escazar esta piel Y robarme esa estrella Que dejemos tú y yo Al hacer el amor Yo no te pido la luna Solo quiero enfrentarme Para siempre para siempre a ti Na-na 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 Na-na